Que eso, que tardo nada, tardo un minuto, ¿vale? Ah, que no, a ver, pues ya pensaba que había venido ya Coño, que tardo nada, un minuto Eh, vale A ver chavales, situación del día de hoy Voy a darles una sorpresa a Ira y Speedy Para que no lo sepa El canal mío de Youtube No sería nada parecido si no fuera por los dos Speedy me ayuda muchísimo Y cuando digo muchísimo, es muchísimo con la edición de vídeos Ira hace absolutamente todas y cada una de las miniaturas Obviamente cobran por ello Pero a pesar de esa relación de compañeros de curro Al fin y al cabo Son dos colegas Que desde que empecé a llevarme bien con ellos Siempre que los he necesitado Los he tenido ahí Así que hoy Les voy a hacer un regalo sorpresa en Skin Club Voy a decir que elijan dos armas Que va a ser para sorteos de suscriptores Que sean las que más les gusten a ellos Con un tope de 200 dólares cada arma Y en el momento que las saque Directamente les diré que son para ellos Y creo que les va a hacer bastante ilusión Speedy tiene cuchillo No sé si sabrá que va para él Y que tiene que elegir un guante Pero el ira por ejemplo Si que quería un cuchillo decente Así que creo que me parece una muy buena oportunidad Para agradecer lo que hacen por mí Y si vosotros estáis viendo este vídeo Porque os molan las cajas de Skin Club Porque os molan estos vídeos Hay un sorteo muy tocho para vosotros Así que esperaros A ver que tal entra la bromita Bueno la bromita, la sorpresa Y vemos viendo Susto Susto Eh De verdad ya viniste Ay que asco Ay que asco No, no, no Vete tú, vete War Boys Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos el día de hoy A Skin Club Nuevo vídeo Después de bastante tiempo Y el día de hoy Hay un sorteo Que vais a malditamente flipar Porque Speedy e Ira Están involucrados en ellos Mire como que pasa Que pasa señores Como que pasa señores Como lo oyes A ver Ira y Speedy Vais a elegir un arma Cada uno Que va a ser Para sorteo Pensad bien Que arma Quereis sortear Porque depende del arma Os pueden flamear o no Así que tenéis que elegir ¿De cuánto era? ¿De cuánto era? De hasta 200 Pero a ver Se puede ir un pelín ¿Vale? Vale Un pelín Es decir Un pelín son 200 más A ver yo creo que A Ira Los motoclows Tartel bien ¿No? Me gustan Me encanta Tú siempre has sido de Quiero aguante Quiero aguante Bueno pues Yo creo que a ir Sortear esto La haría ilusión Bien Y Speedy Es que estoy viendo Un bayonet ahí Damascus Steel O el M9 Knight ¿Y no te gustan Los hootsman estos Que son más llamativos? No A la gente no le gusta Yo creo Vale Pues a ver Está bien Está bien ¿Qué piensas así? El M9 Knight A ver La gente prefiere La animación de un M9 Vale Pues el M9 Knight Y los motoclows Tartel ¿De acuerdo? Sí Es el puto objetivo Y ahora os contaré A vosotros Amigos Porque vais a tener Además de estos Dos sorteos Uno Que vais a puto flipar Pero tenéis que quedaros en el vídeo Así que chavales Al lío Lo primero de todo Skin Club Como siempre En la descripción 15% de bonos Todos los que entréis A las páginas de ese link Si metéis dinero Desde el más Os van a dar 15% de bonos Así que Señores Al puto lío Es como si fuera vuestro vídeo Venga O sea Pensad que tenemos Pensad que tenemos Que conseguir las dos armas Así que yo voy a ir A por armas de 100 pavos Para luego gradear Ojo eh Que no es un sorteo pequeño Coño Son 400 dólares de sorteo Eso te digo Cuidadín Ojo Esto cuesta ¿no? Sí, sí, sí Oh Ganamos 10 dólares Me gusta Comprar rápido O comprar normal Hay que zut Rápida Relajación 283 Vamos a abrir Como siempre En todos los vídeos La caja del youtuber este Qué asco ¿Qué? ¿Cómo que qué asco? Si esto me suelto Una neon writer De 30 dólares Es verdad Es verdad Yo la vi Es verdad Yo la vi Ojo la no usa Ojalá Dios teo Yo creo que esta caja Depende del día Coza Pues mira Pues mira Flipa Ojo Vamos Vamos 16 Quedan 265 Chavales ¿Cuál es que has? ¿Te puedo decir ¿Te puedo decir una caja? Sí Vale La monster Monster Venga Compra rápida 15 dólares 12 Compra rápida 7 Hostia ¡Oh Dios! Vamos Estaba pensando una ya gorda Porque he palmado ahora mismo 20 pavos en un momento Recuperado todo Una normal Hostia Es la más gorda que me ha soltado el monster en mi vida Es que no sé si han merceado la caja del monster o qué Pero antes soltaba muchas cosas Ojo La corticera Ay Depende Star Trek No No nos podemos ir nunca de un video sin abrir una dayamon Hola Espera Espera Te vas Yo lo veo Vamos mi niño Vamos mi niño Vamos por favor Que no sea la puta mierda de siempre tío Ni unas dagas Ni una jorro Nada de eso Ay por favor Dime que no Ay por favor Alá El gol de 106 dólares Si es que ya sé hasta lo que cuesta macho Hostia Ha subido Va 50 dólares Pero me llego Si claro Oh 49 Compra normal Oh my god Que tiene de malo esta caja Que o ganas 30 dólares o puedes palmar 40 Tal cual O sea Yo lo que vas a ganar ahora Pues toma Si llevas te otra ganamos Si llevas te otra ganamos Si no suelo Hola 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 Susta Hola Tenemos un donarín Por cierto Todavía están estas disponibles Hoy no está esta Porque nos faltan algunas skin De las que hay por aquí Pero están todavía disponibles Y queda un dólar Que voy a abrir Me la juego Una de ser eagle Ay mi niño Ojo No está la Si está la blaze Madre mía Por un dólar Pero Que te toque cuidado el susto eh Buah Ojo Ay No sé lo que cuesta Escúchame Cuidado eh Hostia Vamos Vamos Era color pocho eh Ala pues no confiaba nada Yo tampoco Si era de este color O sea menos que azul Si es bonita O sea tía Me gusta Me gusta Bueno Vamos a por las armas chavales Es el objetivo A ver Hostia hay cosas eh Si 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 hay cosas A ver yo no me la jugaría En plan upgrade Locos Me puedes creer que no me acuerdo Lo que dije Si Todavía has dicho estos guantes Pero están aquí estos por 207 Que a mi personalmente me gustan más Esos están muy bonitos eh Los sin dedos no Si Pero te gustan más o estos Ven escúchame Dale a eso A los hardware Dices eso Venga dale Dale del tirón Hangraps Del tirón Va Confío 78% por favor Hostia me estoy jugando 160 dólares eh Cuidado que es nadie Esto más caro de lo esperado Hostia Patina 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 por favor Hola Hola que dices Hostia que dolor de pecho bro Lo siento eh Eso ole Ah que tenemos ya una página solo ya Ay mi vida Y si me la pone en el otro lado ahora Por favor si le he dado la vuelta Confío plenamente Van perfectos Has hecho una figura de Tetris Van perfectos Vale 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 Ojo de Tetris Vale vamos Joder que era un 80% Bueno yo lo mío lo tengo Espíritu Vale Espíritu Espíritu ¿Cuál era el tuyo? Yo me había olvidado El M9 Knight No sé Hostia te la han ventilado Ay Hola Hola Ay que me la han ventilado Hola A ver si el sorteo de Lyra llega a 207 Carambil es que no te mola ¿No? Por el camuflaje Es que el Carambil para eso Uff Hombre Un Bayonetta Un Flipknail Autotronic Venga Un Fashion Marvel Fade Uff Que susto eh 63% como palmeos esta Estamos en la mierda Vamos Por favor Por favor mi niño Dime que si Apaga Patina 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 Hostia Aparece el mismo Afrenada Afrenada en el dos Esto me está saliendo muy caro eh Hostia recemos Por favor Ay Por favor Chavales Cruzad las manos Con la madera Frena 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 Coño Hostia pues no te lo pierdas Espérate Hay que hacerla más épica o nada eh No te lo pierdas ni de coño además eh Hay que intentarlo eh Hay que intentarlo Del tirón O sea ¿Te imaginas? Por favor Por favor Hostia estamos poniendo muchísimo dinero Ola Por favor Es que si Nada Nada Se pasa muchísimo Es que es acojonante la página O sea por el flip Como sea Un 1% Por favor tío ¿Y por qué ha subido ahora? Ah vale Por favor Sería súper épico eh Ojo 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 Frena No se pasa No se pasa Hostia es que tiene que ser tan clavao Pues nada nos queda una oportunidad eh Oh my god O poker Podría venderlo antes Si creo que me la jugaré Creo que me la voy a jugar Y vuelta a empezar Vamos Hostia pero ponemos palma muchísimo eh Por favor Hostia sería lo más épico de mi vida Frena Ojo Frena Frena No se pasa al otro lado Vale chavales a ver Voy a intentar hacer una cosa Multiplicar esto por dos Vender Hostia si no cae Y si los vendo y abro todo exclusive Y nos la jugamos A upgrade al 10% Vale Lo veis más fácil Si lo ganas poker son 200 más Es que tienes razón Es que o sea Va perfecto Va perfecto Vale Venga Vendemos eh Vendemos Claro que vendemos Podría haber hecho el sorteo de eso Pero coño Queríamos dos ganadores Vale Que os parece si abro cuatro cuchillos Del tirón en plan fast Eh Night Si Vale Apá 99 82 Vamos Bien Muy buena Bueno Da igual Por la de antes Apá Te quedan 7 dólares Venga Algo decente Vamos Bien Vale A ver Si junta este y este Se nos va de precio Sabes que te digo Yo intentaría sacar primero el cuchillo El cuchillo El de 200 Este Si Porque lo ves Bueno Izquierda Yo daría izquierda A ver Y si le meto esto Eso Bueno no me da mucho caso Por favor Por favor Patina muchísimo Patina 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 Vale Bien Vamos chavales Los sueños nunca se venden Nunca se venden Vale Queda uno Y tenemos Hostia Tenemos mucha oportunidad Tío Ahora No me jodas No me jodas No me jodas A ver Quien dice muchas Hay quien me ha quitado Vale Y estos Bueno si porque Que se te va el precio Por eso los otros A ver Están los de sin manos Cuales te gustan más De estos cuatro Y este Están guays A mi mola los motoglos Pero es que se va de precio Si si Se nos ha ido Tío Hostia Va izquierda o derecha Derecha Así como estaba Así como estaba Confiamos Hostia no Estamos otra vez en el susto Tío Por favor Por favor Por favor Patina 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 Hostia no me jodas Patina 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 por favor Por favor ¡Vamos! 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 Y nos queda uno Que tito Pouk Se viene arriba Acasima está Tras recién fabricado 11% ¡Vamos chavales! Manos arriba siempre Reventamos Dime que si Nada, nada No llega No llega ni a Cuenca ¡Hala! Hostia no me venía arriba Me venía arriba Pero bien No pasa nada Bien vamos a sacarlo Lo que queríamos Vaya dos es 15 En verdad Están guapas Y escucharme Los precios Cuidado Que os habéis venido un poquito arriba Que si vengan a tirar un poquito más Para arriba Son guantes Ese cuchillo Se nos salió Se nos salió del tirón Ahora mismo chavales Estamos en directo en Twitch Tenéis el link en la descripción Si queréis entrar dentro del sorteo Del cuchillo talón Franja nocturna Que estáis viendo aquí Tenéis que darle Todo el mundo Me gusta a este vídeo Estar suscrito a este vídeo Ir todo el mundo a reventar El me gusta El follow De Twitch Y ver como pasamos De 2000 viewers Y lo sorteo en directo Además de este Este Solo si pasamos de 2000 Si no pasamos de 2000 Solamente el cuchillo talón Así que depende De vosotros a muerte El sorteo De los dos Ahora bien Pueden venir dos más Ojo De momento solo hay uno De momento solo hay uno Vamos a confirmar Y aceptamos la oferta Voy a aceptar también las cajitas Gracias a Grefusa 988 Ha hecho una mezcla ahí De grandes Es el Gref de Estados Unidos Grefusa Gracias por las cajas Gracias por las cajas bro Ojo Y aquí están Ahí están Los tenemos Vamos Pero que cuchillito Digo Y Y Y guantes Hola hola sinuositas Que guapo tío Ah mira Hostia se han mezclado Mientras se ha aceptado todo Bueno el cuchillo plegable Autotronic Está en casi nuevo Los guantes Están en deplorable Son guantes que son caros 250 y 224 Y La gran sorpresa O sea El sorteo Para dos suscriptores Se convierte en mentina Porque los guantes Son para irra Y el cuchillo Es para speedy ¿Hugo? Tal cual Felicidades chavales Vamos Celebrarlo ¿Qué hacer? ¡Ojo! 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 ¿Y sabéis por qué? Por ser buenos Y es lo que conlleva Que cuando os pido Eh podéis grabar Siempre estáis Eh podéis directos Siempre estáis Así que Hoy He tardado en haceros un regalito Pero aquí tenéis Algo que creo que necesitabais los dos Hostia es que me acabas de dejar Sus palabras ¿Os ha gustado no? Tía y tanto Cojones A ver speedy ya podría haber faltado Hoy cabeza No Ya lo tenía pensado Antes de grabar el vídeo De hecho esta mañana Sabía que quería grabar este vídeo Con vosotros Sé que el irra Speedy tiene un cuchillo Sé que te faltaban los guantes Pero es que yo no podía daros más pistas O sea sé que el irra Le metió los guantes Porque él no tenía guantes Pero tú speedy puedes con este cuchillo Pillarte otros guantes O vender el que tienes Y pillarte otros Creo que hemos acertado bastante ¿Tenéis dos cosas que necesitas los dos? Claro Ahora lo entiendo Por eso te multeaste A lo mejor Claro Estar adentro y todo grabar Al principio Así que nada Lo dicho Gracias a los dos Y lo digo de corazón Por estar siempre que os necesito Siempre Y ojo No quiere decir Que este regalo Vaya a cambio De que estéis siempre No Yo agradezco lo que habéis hecho ya Y para vosotros Insisto Estamos ahora mismo en directo Darle me gusta Al vídeo de Youtube Suscripción El follow en Twitch Y entraréis dentro del sorteo De este cuchillo talón Franja nocturna Y además Si saltamos los 2000 viewers Sortearemos también El bayonet a cero templado En el mismo directo Así que Hoy es miércoles 5 de la tarde Pasaros todos Porque ahora mismo Estamos en directo en Twitch Nada más Epidierra Disfrutadlo De momento tenéis que esperar Hasta el 25 de febrero Pero le vais a dar Uso seguro Cuando quieras llámame Un abrazo chavales Nos vemos Y hasta la próxima Adiós Adiós